Vale, además coger de mí tras un montaña, lo que hace el equipito Dice, sucede mucho en varios juegos, en el LoL pasa igual Alguien los carrea Ya, pero no es lo mismo, coquetrol Porque, bueno, dice, alguien los carrea Y la siguiente de ellos llegan algo alto En las de posicionamiento Pero no creo que aquí sea que se, que les carreen Vale, sino más bien Porque tú dices que lo carreen, que Esa persona juegue con otra, con otro amigo Y lo suba, el amigo, vale, no, no, aquí literalmente Estas personas han jugado en solitario, han llegado hasta ahí Pero porque esto funciona así, eh Solo tenéis que ver esta cuenta, gente Esta de aquí Jugué 10 partidas de clasificación Jugué 10 partidas de clasificación I'm from Spain No me has dejado, amigo, no me has salido Spain Españita Hola And you? Where are you from? Serbia No sé que me hace indicar que haces Serbia, eh Llamado eSports Serbia La teme yo Encantado, o sea, encantado de conocerlo You play in care? Who? What? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No sé qué va diciendo, gente Acá, pero que esta cuenta De 10 partidas Creo que perdí 6 Bueno, entre 4 y 6 Me pusieron en plata 2, plata 3 Digo, ¿cómo es posible que me pongan plata 2, plata 3? Habiendo perdido la mayoría de las partidas Cuando mi rango en anteriores temporadas Ha sido el más alto bronce 2 Que lo hago así a propósito, ¿vale? O sea, quiero acabar a propósito en rango bajo Para que la siguiente temporada me cueste mucho menos bajar Pues, ¿cómo es posible que me meta 2, 3 rangos por encima de mi rango máximo en la anterior, tío? One, two left, Ivana One on pink Good job Wow Thank you Eh, ¿qué viene el serbio, tú? ¡Ah! Tranquilo, chicos, tranquilo Pumba, pumba, pumba Joder Don't worry No, sorry, sorry It's okay, don't worry Se ha emocionado, tío Mira que me ha visto llegar, eh Sorry, bro, sorry No, worry, no, worry Me ha caído bien el chaval, tío Jajajaja Check it Hey, boletito Check it Mira, hostia, me ha pegado Y además ha sido un guanta para mi cabeza, eh Boletito Para uno que habla y lo mata, tío Me caga con 10 No pasa nada, piruleto Es consciente de que puede haber errores, ¿vale? No hay problema Digo, vale, digo Voy a taponar yo a la entrada Para que no sigan disparándole De repente, pumba Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Bien, toma Eh, no, no, no Está dentro, otra vez Descarga, amigo Bueno, vale, vale Menos mal Confío en totalmente Fe ciega, eh En inglés por Serbia, tú Déjame salir, papá Déjame salir de aquí, tío Quiero comer Cuidado Esa es Vale, ¿qué nivel le he seguido mi amigo serbio? Nivel 125 Me voy a caer muy bien, eh No, no Piruleto no es tóxico Sé como un piruleto Pon un piruleto en tu vida Eh, el gromilla este A ver, no hacker, ¿vale? Pero lo he visto jugar muy bien Para este rango No he dicho que hay Se lo que veo que el zacher No iba a matar Iba a abrir la ventana, tío ¿Qué nivel es el gromilla ese? Nivel 106 Juega bastante bien Para este rango, eh O sea, juega A nivel de movimiento Al menos lo que he visto Juega muy bien para este rango Vale, vamos a ir otra con un montaña Vamos a influir Cero o nada Aunque aquí hemos influido bastante Como pones a baja el bandit, eh O sea, si no digo que el bandit está a la izquierda El bandit se folla a todo el mundo, tú What the fuck Adopta un piruleto Piruleto Ahora será tu nuevo amigo Me ha caído muy bien, amigo, eh Te digo, me ha caído muy bien Tiene 20... Joder, entre 18 y 20 de pin 28 y 25 de pin, tú El serbio Es fuerte el tío Y va con el Sovic Mira, de hecho, este es el que ha invitado, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Eh... Resistab o Tabstab Te deja ver con quién va esa persona Y quién es el que ha invitado ¿Vale? ¿Quién es el líder de escuadra? Mira, a ver Es una locura el tema este, eh Gente, está muy bien Te meten muchas cositas aquí Está muy bien Mira el mollo, qué grande Ahí con su mando Eh... Este me mando, bro Digo, muy bien Parkour Vale, supongo que en el mismo sitio Vamos a hacer lo mismo, ¿vale, gente? Aquí, fíjate De momento me parece una partida guay, ¿sabes? En plan, me ha hablado del muchacho Encima un muchacho que Aunque no me ha dejado hablar al principio Es normal, no pasa nada El tío, aunque está con sus amigos Quiere hacer amigos de otros países O de otras cosillas, ¿sabes? Lo primero que me ha dicho es en plan Hola, le he preguntado Digo, hola, hola, ¿qué tal? Me ha dicho bien Todo bien Luego me ha dicho que dónde era Digo, no sé qué Digo, ¿y tú? Y de Serbia Digo, ah, pues muy encantado, tío Luego ha dicho otra cosa Que no he entendido Le he dicho en plan ¿Qué ha dicho? Pan Y ya no me ha contestado más Pero bueno Luego lo siguiente que ha hecho Ha sido pegar el montillo en la cabeza Pero totalmente Accidental ¿Vale? No ha venido ningún tipo de problema A ver, si me mata ya ahora Ya sí Pero no, en principio le he quitado la sanción Porque Lo he visto que ha sido algo Joder, que ha sido sin querer, ¿sabes? Que el pobre iba a disparar adentro Y se le ha ido a mi cabeza Pero bueno No pasa nada ¿Quién no ha disparado alguna vez Que otra vez a sus compañeros? Servio, voy para allá, ¿eh? Yeah Yeah Qué buena gente Qué buena gente Y cómo me salva la vida A mi amigo Mi amigo Servio, ¿eh? ¿Una puta trampa? He hecho que hay un buen ¿Se fiel? Yeah, yeah It's for Be careful Vale, vas a superar Que la derecha no hay nadie Porque está mi compañero Hostia Se estaban viendo Ah, Walvan, ahí, Walvan Ahí, ahí, a tope Ahí, ahí One more Eh, fui a tope Con mi amigo Servio, ¿eh? Aquí se creen amistades ¿Qué digo amistades? Hermandades Amigo, no me disparas otra vez ¿Vamos conmigo? Madre mía Vaya Qué pardo Tú Otra vez Yes, no pico Blah, blah Ok Bunch Ok ¿Puedes salvar? Vamos a ver Mi amigo Servio 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 España Contra el mundo Tengo humos Tengo humos ¿Qué? ¿Yo? Tengo humos Just coberme Aquí I'm planting Ok Just waiting I cover Pulso por debajo Me está dando un miedo Que te hagas Amigo Servio Confío en ti Confío 100% Confío en ti Vamos Vale Creo que los puedo llevar Amigo Ok Chuy conmigo Chuy conmigo Pon en ping Amigo Hice una guía Muy buena de montaña ¡Olé! Los toreros Los manolos Cuando vienen Al costado Este Este Anananana Anananana Let's go Nice Good job My friend Nice Good job Jajaja Bueno gente Ya al final He visto el tiempo Digo No pasa nada He intentado pegarle el cuchillo Pero no le he dado Tio He pegado así Que grande Mi amigo Servio Te digo Mañana voy a visitarlo Allí a Serbia Es broma Pero Muy bien Tio Muy bien Gente Tio Me alegro Play Thank you Nice Nice Bueno hermano Tio Bien jugar con montaña Te lo juro Gente En serio De las que más orgulloso estoy De haber hecho Es De las de montaña Pero cien por cien Y la guía De De cómo hacer el fact Te lo juro Son guías que estoy Súper Súper orgulloso Que son guías que digo Joder Orgulloso de haber hecho esa guía Tú Que grande El ser Se ha ido uno Ha sido un amigo suyo Discreet está Está discreet Pues sí Se ha ido un amigo suyo Falta el Ah Falta el soft tick Soft tick se ha ido Pero ahora volverá En tuyo Porque van los tres Empremades ¿Sabes? Teniendo carry Serbia y España Hablado Mira Esto pasa muchas veces Gente Cuando alguien empieza A comunicarse con otro De repente Una tercera persona De repente Activa el micro ¿Sabes? Usa el micro Porque por ejemplo El Gromilla no habla En ningún momento Y ha estado viendo Que estábamos hablando El Serbio y yo Y de repente Gromilla ha hablado ¿Sabes? No mucho Ha dicho No sé qué El amigo Sergio no Servio Sergio Servio Gente Servio De Serbia Sergio Estás para allá Montaña Yes Montaña He querido decir algo Pero Cupcade Cupcade Digo ¿Qué? Ah, ok, ok Ok Vale, no entiende mucho O sea, no habla muy bien En inglés O sea, que Perfecto Vamos a hablar Exactamente Lo mismo El de yo Hola, buenas tardes One up Be careful One up I don't move Ok Digo que yo no muevo Ya aquí Una roca Aquí Que viene ahora mismo Un robot Y me pega con un láser Hago así Y lo defiendo Opo ¿Qué ha dicho? Opo Que pobre guantazo La he pegado Tío A mi amigo Ay, no me deje disparar What the fuck Vale, me pongo yo ya Vale, ellos tienen que ir por otro lado ahora Vale, Jack Pero aquí no pueden hacer absolutamente nada Hacemos muerto la Ivana Y poco más Ah, no hay más aquí Vale Lo que tenemos que hacer es que ellos vayan ¿Pullo? Ah, el de techo Vale, el de techo No hay caja, en verdad No hay caja ¿Ve que flab? Vale, si es donde está Me cago en tu padre, tío ¿Sabes qué es lo peor, gente? Que cuando he visto que era Kapkan A ver, no sabe que me iba a tirar La verdad es que me ha pegado en toda la boca Digo, hostias Digo, ¿dónde habrá puesto las trampas de Kapkan? Porque he entrado por dos, tres sitios A ver, pues la brecha no va a tener, obviamente Pero digo ¿Me coma alguno? Ay, Dios santo, hermoso Vale, vamos a ver qué es lo que hace el equipo De hecho, ¿qué personajes suelen coger ellos? Vale, todos prácticamente suelen coger Es decir, actuando el discreet Suelen coger personajes support ¿Vale? Por ejemplo, mi amigo serbio Suele coger Blackbeard o Valkyria El... ¿Qué? Play, por favor Caí Ok, aplica ahí Aunque Caí no es tan bueno I play Bandit Ok Amigos Es que el Caí no me engañaste El armamento que tiene, chicos Es mi Cristonito Mi Cristonito Mi Cristonitas Yo Full Serbia ahora De hecho, voy a decir ¿Cuál es la capital de Serbia? ¿Cuál es la capital de Serbia, gente? Porque hace muchos, muchos años Serbia estaba Unida Era... Ah, no, no No estaba unida, coño Si eso no era Bueno, sí, pero no ¿Cuál es la capital de Serbia? Voy a buscarlo Ah, no tengo el móvil Voy a buscarlo ahora en un momento Ay, perdón ¿Qué quiero hacer esto? Madre, me las miras de terrorista Que me está poniendo Belgrado Sí Voy a ver un poquito así Un poquito todo Bosnia Ah, mira, sí, Bosnia Ah, no, si era Serbia Que digo, Bosnia, tío Serbia, coño Esto es Bosnia por toda cara Capital Belgrado Alexander Bushik Su presidente Población 6.900 millones Estos son muy poquitos, claro Pero es muy... Neceso muy poquito Capital Madrid ¿Te imaginas? ¿Para qué quiere que ponga aquí La batería, tío? Si, total Las miras que me apete Son de terrorista total Pero bueno Me ha dicho mi amigo Servio Yo le hago caso Madre mía Mira de terrorista Ahí no puedo ponerla Es verdad, no Eh... Astias Amigo, amigo, amigo Amigo Hay que reforzarlo siempre, amigo Vamos a hacer que estos muchachos Ganen la partida, ¿vale? Uah, esto hay que cerrar al cien por cien ¡Corre! Lo que sea Por mi equipo ¿Qué dice, tío? ¿Qué ha dicho, tío? ¿Me han roto la carga o no? ¿Qué dices tú, loco? Hostia, qué cabrón Había un perro ahí Escondido Mirando el pixel Pero bueno Esta gente de qué va Pues te lo juro No me lo esperaba ni para asomo, ¿eh? En la mentalidad Cobre time No me lo esperaba, tío Digo, no Me habrías abierto por aquí He abierto y no he visto nadie Y ya está Pero no, tenemos un flores ahí Todo desesperado ¡Eh, ventana, ventana! ¡Qué buen flick, titán! ¡Joder, un poco de info! Está escuchable ¿Lo has visto? Creo que has visto pasar Alguien para la derecha, ¿no? Aguántale, aguántale Con un perro ahí, titán ¿Dónde vas, doctor? Muy buena, no recarques Muy buena Hay un C4 ahí previsor No detones que te matas ¡Joder, venga, quítate de vida! Lo ha matado, ¿eh? Lo ha tirado ¡Ew! ¡Hostias! La ha fallado No has traído Te digo Si lo hubiera hecho Si no, lo hubiera pecado de... Si no, lo hubiera pecado de Frager, tío En plan, digo Tío, lo has tirado Lo has tirado ¿Qué me ha pasado? Lo he ido a matar Y siempre luego ha ido Con todos sus huevos ahí Arrellenados bien gordos No pasa nada, tío No pasa nada Vale, a ver, te lo digo Eh... No, me voy a jugar en serio ¿No? Vamos a jugar tranquilamente Para que ellos ganen y tal Pero... Sin destacar ¿Sabes? Que seamos el típico Kiri aquí Sin más No, no, que sea que se lo hace Va a ser muy buena Vale, ¿qué van a ir? Igualmente arriba, ¿no? Es... Ok, thank you Dice, ok, don't worry Mira, me ha dicho Dice, yo juego caid Dice... ¿Sí? Eh, su electro Joder, es buena gente Toda buena gente del tío Me dice Yo juego caid Tú juegas con otro pedador ¿Sabes? En plan... Mira, me ha agregado Qué salado, eh, tío Qué salado, mi amigo Me cae bien Vamos a aceptarlo Que no vaya a jugar con él nunca más Me ha invitado Qué salado, tío Qué salado Lo podéis ver, ¿verdad? Mira, mira Qué salado Aceptado Esa la verdad La verdad Para que luego digáis Qué difícil hacer amigo En este juego Me cago, tío Qué majo Tiene un poco voz De señor mayor Un poco voz De gustarle Los culos ajenos Te digo Madre mía ¿Por qué? Qué cojones Ponemos esto por aquí Y nos largamos A ver dónde ponen las minas Nuestro amigo Gromila de nuevo Va a poner las mismas Verdad, exactamente Es que encima Ni se abre por arriba Para C4 Ni nada Ah, mira Ha puesto caíz aquí Esto Vale Qué majo Madre mía Tú, digo Ni me voy a disparar a esto Hasta que salga No, pum Va, toma por culo Y claro Si el ser bronce Nos quita el ser buena gente Ya, bueno A ver Bronce, cobre Realmente ¿Qué rango son, gente? A ver Ah, mira El subí que es el Plata 4 Pero mi amigo Es cobre 1 Aunque no está actualizado ¿Verdad? Nos hubiéramos subido A cobre Ah, sí, sí Sigamos subiendo cobre Vamos a cerrar esto, ¿vale? Vamos a ir nosotros con el otro Vale, ha muerto el discreet ¿Ve están el sándwich? ¿Deán el sándwich? ¿Qué ha pasado? Quería apoyarlos, ¿eh? Un toncito viene para acá ¿Dónde estamos? ¿Van a entrar allí? No creo, ¿no? Ah, y es que se ha Porque han vendido todo aquello Voy a por ellos, ¿vale? Cuidado, amigo Cuidado No, nunca Vale, vamos a ponernos Un poco más en serio ¿Vale? Estamos dos para cuatro Mi amigo, el servio ¡No, servio! ¡No! Diría que hay una aquí en ventana Amigo, no puedo salvarte Ahí no, fuera ¿Vito? ¡Uy, qué peina! Tú, cuantazo Me ha pegado Tenía fuera Al de sándwich Se ha vido justamente Para vender la ventilación Pobre, coño Pobrecito, tío Cómo ha muerto el servio Vale, esto Vamos a volver ya en serio No queremos perder Aquí ya estamos un poco A ver qué nos ocurría Apoyando Pero ahora quiero que gane el servio Se lo merecen Claro que sí Vale, vamos a ir Taquillas Vamos a irnos con Virgilio A la otra zona Esto es cuando un poco Con ellos tal y cual Pero ahora sí quiero ganar Vamos a ganar por ellos ¿Vale? Nos ponemos en modo A ver no tan serio Pero sí vamos a Vamos a hacer otro error Que está todo el rato También en punto Un punto ventazo Vale Muy bien ¿Ves? Han decidido que La mira es una tontería Efectivamente ¿Vale? En esa posición No sirve absolutamente De nada Tal cual Si han dicho Vamos a venir aquí al chaval Este Ahí está Toma Compra eso Qué rabia Ver la gente La gente que viene así Así como Bueno Cuentas bot Para comprar Viewers Follows y tal Momento de tirar cartas No, no, no No diréis nada aquí Queremos hacer que el serbio Gane Pero sí Me parece muy raro gente Y es lo que he dicho al principio Que el tío hable Pero no porque hable sin más No, no Porque el tío está en Discord Seguramente con sus amigos Porque son tres Pues eso creo Que igual es porque Lo que hemos hecho aquí ahora Que ha invitado gente sin más Y ya está Pero que está en problema De con tres Y habla conmigo ¿Sabes? Madre mía Me ha ido a poner el perro este Venga Aquí Todos aquí No What the fuck Guay ¿Por qué tío? ¿Por qué ha hecho eso? Me cago en diez tío No entren ya en modo tóxico ¿Eh? Estamos todos muy bien Muy contentos Mira ya ni refuerzan Porque ya se han venido abajo Gente ¿Qué cojones? Literal ¿Eh? Mira ya le suda la polla a todo ¿Qué cojones? ¿Por qué ha hecho eso ahora tío? Pero totalmente No en ese sentido tío Pero por toda la cara Joder Me cago en la madre Que te parió tío Vaya guantazo Me ha pegado ¿Este cómo coño se ve que yo le iba a salir? Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla ¿Por qué ha tenido ese timing tan putamente perfecto tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero por toda la cara ¿Eh? Ah mira este cómo juega tú Pues si te Pues si aquí el que no se smurfe es que puede la gente ¿Qué cojones? Yo pensando Pero si este Pero si este tiene más nivel Nivel 80 mis huevos ¿Sabes? Si tenemos un smurfe en el equipo Tía Claro Ha sido la primera vez que he muerto Antes que nadie Y puedo ver las cosas como son Mira este Pues este Esta es el smurfe por cojones Ah Entonces este tío Los está cargando el otro Pero este fastpeak Aunque es una puta mierda Eso no lo hace un cobre Ni un bronce Ni un plata ¿Sabes? ¿Y cómo se mueve? Se mueve muy fluido ¿Sabes? Fluido entre comillas O sea que no es ¿Veis por ejemplo? ¿Vale? ¿Veis la fluidez tan pocha que tiene por ejemplo el serbio? Nuestro amigo serbio Es casa Luego ve a este muchacho moviéndose mucho Muy rápido Muy tal ¿Sabes? Controla perfectamente los movimientos El tema de los ladeos ¿Veis? Tío Este es una pedazo de smurfe Como un titán de grande Entonces está ¿Veis esto? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Veis ese tipo de reacción? Un bronce Un plato Un cobre No tiene ese tipo de reacción Te digo que igual puede ser oro El smur seguramente Tampoco es No es que sea un smur diamante Yo pensando Digamos pobrecitos Están aquí No son capaces de subir Son muy malillos De repente veo que este tal Aparte voy a ver al otro Al R6 Cris A ver cómo es Voy a ver por ejemplo El tiempo de reacción de serbio Jugador por medio De este rango Era Este No sé Va a tener un timing Perfecto Perfecto No, no Que encima es eso ¿Sabes? Yo sintiéndome todo mal Y de repente veo que el tío Este es smurfe Y yo aquí haciendo un imbécil Pero claro Bueno sí Ha hecho ahora algo Porque ha visto que íbamos a perder algo De hecho ni han reforzado ¿Qué cojones? Yo aquí sintiéndome ahí todo Uy pobrecito Lo que mi amigo serbio Que va a perder No sé qué Serán imbéciles Ah y la valquiría Bueno pasa nada Va a ver el mismo sitio Dice a lo mejor Le va a sacar a mí Yo llegué a oro 3 Deje de jugar Y ahora estoy en bronce ¿Te refieres a esto? Que va, que va Si viendo esto Pero te digo El KD es horrible O sea ¿Cómo puedes tener un KD de 0,6? Bueno, claro Un KD de 0,6 En esta de aquí O sea En esta temporada Pero claro Igual lo que ha hecho Ha sido dejarse matar Todo el rato Para derranquear Y lo mismo Para jugar con su amigo Lo que sea Porque es una cuenta Bastante nueva Y el pozo es un O sea Cobre es un pozo Del cual no se sale Tal cual Me he reforzado He reforzado yo A ver que si yo he reforzado Me he reforzado yo 3 De momento no hay Este reforzado de nadie No refuerza nadie Oye, que cojones Estoy un poco flipado Uf Iba a disparar a la del tron Pero se ha puesto El cabezón de este ¿O rotación? Ok O rotación De normal te digo Mejor abrirla aquí Pero bueno Yo no sé Quien puede decir En la de Kiris Se suele abrir aquí Porque así no te tienen En vista de pasillo Ni de tal Pero bueno No pasa nada Yo no sé quién puede decir O pero no han cerrado nada Nada, nada, nada No han cerrado absolutamente nada ¿Ves? Ah, mira, sí Ah, no, no Ah, sí que han cerrado esa Ha coño, sí, ha cerrado yo Ha sido, en ver Digo, a ver, sí Si he puesto yo Otro esfuerzo Como está ese reforzado Digo, coño, sí, sí, yo Estamos todos aquí Tú, qué cojones O sea, si aquí el menos Smurf soy yo O sea Dispara Ay, se había disparado Y iba yo, ¿eh? ¿Visión? ¿Visión outside? Tirito Tirito Como se quería escapar Mirad esto, por ejemplo, gente Mirad por qué nunca se abre ¿Inside? ¿Inside? Wow Ok Ok, nice Esto le ha fallado Si supone que aquí no han entrado No, cabrón Pero decente, ¿no? Mirad, sí, amigo Vente Nada de tiempo Hola, ¿qué tal? Es que es la experiencia Llevar aquí tantísimos años, gente En plan Lo que ha hecho dice Ask Injur Que no sé quién se ha dicho, la verdad No sé si ha sido Creo que ha sido mi amigo el serbio Pero otra vez De fusar de frente Diga, amigo No voy por aquí Y aparece el meme De todo así Tu primera vez Ay, pobrecito, tío Hasta sentirme a no contrarse En el momento, gente que he visto Que estaba escuchando el rappel Que el tío estaba Estaba rappelando, tío Porque el tío creo que ha ido A salvar al compañero Y en el momento que ha ido Por el compañero Que es que también tengo que Tenido muy buen timing yo Porque ha sido matar al compañero ¿Vale? El, no sé quién ha sido El que ha matado al compañero ¿Vale? De los enemigos Se ha tirado por el compañero abajo Que justamente estaba bajando Las escaleras en tuyo Esa as Que estaba Injur Pues justamente ha sido Tirarse cuando yo he empezado A defusar ¿Qué ha hecho? Digo, hostia Que no puedo coger y hacer esto Venga, para arriba otra vez Borecito Piruleto, piruleto Pero sí, realmente Smurf Y yo creo que está carriando A los demás, eh Te lo digo Y a ver, yo quiero que gane Porque me ha caído muy bien En el serbio Pero, joder Esto es un claro caso De busteo Pero como un cabronazo de grande Te lo juro Me voy a decírselo My Serbian Serbian Friend Serbian Friend ¿Cómo se llama el chaval este? No puedo verlo ¿Cómo se llama el...? Es que no me deja ver el tablador, tío Ah, si de aquí Ahí está, perfecto Soptic A ver si me mienten o no Soptic Se llama así, ¿verdad? Soptic Is With you A ver Me ha dicho, serbio Soptic Está contigo Premade A ver qué dice el tío Si me miente Nuestra relación España-Servia Se ha acabado Ah Lo que dice el otro Ok Lo que dice el otro Buena esa Eh, para tirar piñones Ah, sí, la ha roto ya, amigo Le ha rompido Se ha ido de ahí No hay nadie Se ha ido, se ha ido, se ha ido Porque en el momento que ha tirado La... En el momento que Sofía Ha tirado la vaina esa Y no ha explotado En el momento que Sofía Tira las tú Y no ha explotado de primera Se me fica aquí No hay nadie Se ha ido Eh, pues mira Le piqué piñón Tú al amigo A ver si es Chris Eh, eh Voy a ir conmigo El Soptic, tú ¿Quién es el que ha matado ahora? No lo sé, ¿no? Voy a ir conmigo el Soptic ¿Ha entrado un día Que se ha entrado Está allá en baño Ah, no, no ha entrado ¿Ha sido que ha entrado Un día que ha entrado Esto me atraviesa cosas, ¿no? C4, amigo Me cago Un día que timing Del averno, tío Joder Digo, estará He puesto el que ha tirado C4 a la izquierda Pues no, se va para la derecha, tío Mira eso ¿Qué sentido tiene Que está la izquierda? Cuando tú se abres ahí Es para ver si alguien Está entrando por ventanas ¿Sabes? Logic Entiendo la lógica Vale, a ver si esta la perdemos Y le pregunto a mi compi Qué rango es, ¿vale? Porque ahora como está en partida Este, a Soptic A ver qué rango es su main Lo voy a poner aquí What 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 Your Ok, me estoy poniendo, tío Rank Your main Count Soptic Era, ¿no? Soptic Tic Tic Soptic ¿Puedo ir para atrás? Sí Ay, es que no me funciona a veces El teclado, tío ¿Qué rango eres en tu cuenta principal? Soptic Vamos a darle a la derecha ¿Ahora cuándo es esto? ¿Vale? Voy a quedar solo Como tal se lo puede hacer Voy a esperar a que muera ¿Vale? Bueno, a que acabe la ronda Mejor dicho Yo por mí me prefiero perderla Así quiero saber cuál es Su cuenta principal Es que hasta por cómo se mueve Cómo piquea Cómo tal Sabes El tío este no es plata Vaya Ni es cobre Mira ¡Vámonos! ¿Veis esto, gente? What the fuck? Tremenda smul Y el primero está en cobre ¿Sabes? What the fuck ¿Veis? ¿Qué es tu rank? ¿Soptic? Vale, dice que esta es su cuenta principal Pero que no juega ranked ¿Vale? Que clasificó bla 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 Pero bueno Que, pues te digo Juega muy bien, ¿eh? O sea, tiene rango promedio de oro No es coña Es rongo más O sea, rongo, digo Oro más, ¿eh? Te lo digo Sí, es cierto que me dice ¿Vale? Que, joder Pues habrá que querérselo, ¿sabes? Es que, joder Tiene un KD muy malo Pero el tío juega muy bien Pero no me creo que sea nivel 80 ¿Sabes? No lo creo ¡Suscríbete al canal!